Dice, un bloque de 2 kg, bien, está situado en el extremo de un muelle, de constante elástica 500 Nm, K, comprimido 20 cm. Al liberar el muelle, el bloque se desplaza por un plano horizontal, y tras recorrer una distancia de 1 m, asciende por un plano inclinado a 30º con la horizontal. Calcula la distancia recorrida por el bloque sobre el plano inclinado, supuesto sin rozamiento, y con rozamiento 0,1. Me están diciendo esto. Tengo mi muelle, mi muellecito, mi masa, vamos a poner la masa un poquito más corta. Tengo que... A ver, a ver, a ver, a mí ya me está liando, porque me dice, tras recorrer una distancia de 1 m, pero una distancia de 1 m... Contando lo que es el estiramiento del muelle, ¿o no? Vale, o sea, no, 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 si el estiramiento no cuenta... No, sí, pero que ya estaba contado. Vale, o sea, que yo tengo que suponer que empieza a moverse cuando ya ha recorrido los 20 cm y está ya... el muelle está... Es que lo cambia todo. Bueno... 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 ¿Qué principio tengo que aplicar? La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. A ver, ¿qué energía mecánica inicial tengo? Tengo energía potencial elástica, no tengo energía cinética y no tengo energía potencial. Y eso tiene que ser igual a la energía potencial que tiene al final. ¿Sí o no? Entonces, según esto me queda que... Un medio de K por X cuadrado, que es la energía elástica, tiene que ser igual a la masa por la gravedad por la altura a la que llega. Ya está, ¿no? No hay más. Está claro que hay una energía cinética en medio, pero la energía cinética empieza aquí y se transforma en energía potencial cuando está aquí arriba. Entonces, en principio sería eso. Vamos a ver si sale. Un medio por K por 0,2 al cuadrado, igual a la masa... A la calculadora, ¿dónde está? 100 por 0,2 al cuadrado, partido... Que va, ni de broma. Esa es la altura a la que llega. Y ahora, ¿cómo calculo la distancia que recorre sobre el plano inclinado? Esto es la altura. Y me piden esto. ¿Qué hago? El seno de 30E. Cateto opuesto. Partido, incremento de R. TARARARARA, ni de broma, ¿no? No. Aquí da 0,480. Y aquí pone que da 1. ¿Qué hago? No, la altura es 0,5. Pero la energía potencia de la cita está más. ¿Por qué? No, porque a la cita está más. Es que es 500, ¿no? Ah, ya me parecía a mí. Me parecía raro, amigo, que me diera eso. 250 por 0,2 al cuadrado, partido 2 por 9,8. Ahí está, ahora sí. Y entonces queda... 1,02. Un metro. Muy bien. Y ahora con razamiento. ¿Borro? ¿Qué es lo que cambia? ¿O qué fórmula os hay? ¿O cómo lo hace? Yo es que la hago de una manera. Que otras entras de otra manera. Pero yo considero que la energía mecánica inicial es igual. A la energía mecánica final, más el trabajo de rozamiento. Es decir, que el trabajo de rozamiento es un trabajo... La energía mecánica inicial se gasta entre la final y el rozamiento. ¿Vale? Que otra gente lo pone así, pero a mí no me gusta. Menos trabajo de rozamiento. ¿Dónde va? A mí no me gusta así. Y aquí me sale el menos porque se gasta. El negativo porque se gasta al final y menos que al principio. Bueno. Entonces, en este caso... La energía mecánica inicial... Hemos dicho que es un medio por K por X cuadrado. Y esa energía se gasta en... Claro, pero aquí hay rozamiento. ¿Qué hago con el rozamiento? Me lo como con papas, ¿eh? ¿En qué se gasta la energía? ¿En qué se gasta la energía? Muy bien. ¿Y el trabajo de rozamiento, cuál sería? ¿Cuánto recorre? Más X, que no sé lo que es. Pero, a ver, la fuerza de rozamiento es siempre igual, ¿no? No. ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza de rozamiento y aquí influye el ángulo. ¿Sí o no? Entonces yo lo voy a hacer a mi manera. Mi manera es... Voy a ver con qué velocidad llega aquí. Y luego ya verás hasta dónde sube. Entonces, para ver con qué velocidad llega ahí... La energía potencial de edad que voy a tener al principio tiene que ser igual. Más el trabajo de rozamiento en el primer casito. Entonces sería... Por timiento... Por cero coma dos al cuadrado. Igual... A un medio de la masa, que es dos por la velocidad al cuadrado. Más el trabajo de rozamiento. Sería la fuerza de rozamiento, que aquí es mu por n. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? Cero con uno. Mu por m por g. Por el desplazamiento. ¿El desplazamiento que es uno o uno con veinte? ¿Cómo pone uno, no? Hemos dicho que esto no lo consideramos, ¿no? O sea que uno es desde que está comprimido hasta aquí. ¿Vale? Pues lleva a calcular esa velocidad. Un poquito a poco. 10 menos 1,96. Esa es la velocidad con la que llega la base. ¿Vale? Y ahora voy a hacer otro trocito. El otro trocito. Que sería... La velocidad con la que llega. Lo voy a poner así. Energía cinética inicial va a ser... A energía potencial final, más el trabajo de rozamiento. Energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial final, m por g por... Esto era que el seno de treinta era h partido de x, ¿no? Podría expresar la altura en función de x, porque al final lo que quiero sacar es x. Si m por g por h sería m por g por x, sería m por g por x, por el seno de treinta. Y ahora el trabajo de rozamiento es mu... ¿Qué largo me va a salir el trabajo de rozamiento, guillo? Mu por m por g por... ¿Cómo era la fuerza de rozamiento aquí? Tenía n... Tenía p... Y aquí tenía... o sea que me quedaba que n-pi era 0 o sea que n era pi n era pi y pi que era m por g por el seno por el coseno del ángulo ahí está porque son triángulos semejantes este es 30, este es 30 el que lo toca por el desplazamiento que es x ya está 1 medio por 2 por la velocidad al cuadrado más, digo más igual a 2 por 9,8 por x por el seno de 30 que era 1 medio más 0,1 por 2 por 9,8 el seno de 30 ¿cuánto era? es de 3 partidos la velocidad era 2,8355 pues sería ¿dónde? ¿dónde? aquí y aquí ¿dónde? ¿aquí y ahí? sí es que estoy haciendo primero esta parte hasta aquí pero como la fuerza de rozamiento no es la misma no es la misma aquí la fuerza de rozamiento es n m por g y aquí no es m por g aquí es m por g por el coseno del ángulo ¿pero en la primera no tiene energía potencial? ¿se hacía activarlo? ¿en la primera no tiene energía potencial? ¿tiene potencial? no tiene, no ¿se hacía no tiene energía potencial? no ¿por qué? aquí no tiene energía potencial porque estoy considerando que la altura aquí es 0 ¿vale? entonces aquí no tiene energía potencial y antes de empezar a subir tampoco tiene energía potencial la altura es 0 entonces ni la he puesto aquí ¿hm? y aquí lo que no tiene es ¿el qué? no, no lo he puesto ni he puesto que es 0 ni nada simplemente he puesto la elástica y aquí he puesto la energía cinética inicial y la energía potencial final porque la energía cinética final es 0 y la energía potencial inicial es 0 ¿vale? voy a poner los numeritos estoy haciendo cuenta para nada pues esto es 9,8 esto ya sigue tú 0,1 por 2 por 9,8 por coseno de 30 os han dicho ya que en selectividad vais a tener que escribir un poquito ¿no? ¿o no lo han dicho? sí que tenéis que aprender a escribir un poquito físicamente aprende a expresarse bien a mí me da 0,699 y ahí da 0,68 más o menos 7 7